Creo que por rico y famoso me han traído, ¿verdad? ¿Pero usted para quién laboraba? Por rico y famoso me han traído. ¿Pero por qué dice que es un chocolí? Bueno, ya se van a dar cuenta ustedes. Pregúntenle al fiscal general Douglas Meléndez, ¿le voy a dar algo? ¿Cuánto le dio José Luis Merino? Porque no lo investigara. C, Día y Hora, casa donde se reunió. No le voy a decir más, no le voy a decir más. Yo de eso no sé, le estoy hablando de lo que yo sé. Ahora, y también pregúntenle al señor, pero sáquenlo, ¿verdad? Si ustedes quieren saber algo, sáquenlo. Pregunten, hay una persona, que ese nombre lo voy a dar después, con un medio de comunicación que quiera sacarlo a la luz. ¿Por qué aquí en el país tenemos a Telma Aldana con una plaza en la fiscalía de asesora? ¿Por qué la están protegiendo aquí? Eso preguntémonos. ¿Pero qué tiene que ver eso con el asesinato de ruta? No sé, yo les estoy diciendo lo que sé. Tú me preguntaste que qué sabía. Entonces, eso te estoy diciendo. ¿Por qué dice? ¿Por qué tiene un tinto político? Entonces, ¿vay? No, porque ellos quieren tapar esos casos. Simple y sencillo. ¿Verdad? Y algún medio que quiera sacar la verdad, búsquen. Y vamos a desnudar la verdad. Si quieren saber quiénes son los que están, quién elige magistrados en este país, quién elige al fiscal general, la embajada de los Estados Unidos. Esto no es un show el que yo les estoy diciendo. Aquí estamos por ricos y famosos. Gracias.